¡Suscríbete al canal! De que nos mataran y tener que ir a buscar el partido con lo que eso significa, el nerviosismo, la ansiedad, el tiempo, todo, pero la verdad que es maravilloso poder ganarlo de esta manera, que haya hecho el marco, se lo merece por todo lo que peleó para estar acá y bueno, es una alegría merecida después de todo este tiempo que venimos pasando con sufrimiento. Hubiera sido una injusticia grande que esta generación tan linda, tan cerca de la gloria que estuvo en varias oportunidades se fuera en primera ronda, hubiera sido tremendo para ustedes. La verdad que sí, que hoy ha sido un final muy feo y muy injusto para todos nosotros. Yo, como dijimos después del primer partido, merecimos ganar el primer partido, la bronca del penal, después el segundo hasta el 1 a 0 estuvimos bien, después nos empezamos a desordenar, a dejar espacio y regalamos dos goles innecesarios, que hizo que lleguemos tan complicados a este partido, pero bueno, sabía que Dios está con nosotros y no nos iba a dejar afuera. La última, milagro de Musa en la semana, milagro en el área dos veces, mal no podía salir, algo bueno tiene que pasar, nos ilusionamos Leo, toda esta gente que vino acá vino a verte campeón a vos. La verdad que impresionante, dejame agradecer a toda esta gente que hace un sacrificio enorme por estar acá, por llenar las canchas del primer partido, pasando por el segundo, por esto, una cosa impresionante. La gente que está en Argentina, viviéndolo con nosotros, en ningún momento se dejó llenar la cabeza por todas las boludeces que dicen y una vez más demostró que la camiseta les... ¡Suscríbete al canal!